Bien, bueno, agradecidos ante todo por la asistencia. La verdad es que al ser un tema tan técnico suele ser poca la asistencia, pero hoy tenemos la verdad que bastantes interesados. Es un tema de mucha actualidad el que vamos a abordar el día de hoy. De hecho, nos estamos adelantando un par de semanas a lo que es la gran novedad, que es la publicación de la ISO IS 27001-2022, una norma que ha sido muy esperada, pues, dado el contexto, dado los eventos que han ocurrido últimamente, incidentes en los que se han visto afectados instituciones, por lo menos para los que están desde Chile, seguramente deben estar al tanto de la casuística. Y que, pues, al final hay respuestas para esa clase de situaciones, situaciones en las que se ve comprometida la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información. Y para ello, pues, existen estándares internacionales como la norma de seguridad de la información, de requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, que es la ISO IS 27001, con toda su familia, tomando en cuenta que existe, por ejemplo, la 27701 para la protección de la identidad o protección de datos personales. Y existen otros marcos normativos, como pueden ser NIST o los que nos mencionaba Esperanza al inicio, cuando hablaba de nuestros artículos en la página web de ISO Tools, donde solemos contribuir, yo particularmente escribo con frecuencia en esa página, y se habla, por ejemplo, del marco MAGRID para lo que es la caracterización de los riesgos de seguridad de la información. Un marco que facilita mucho lo que es la identificación de riesgo y el establecimiento de controles en función a esa caracterización de riesgo. Muy bien, lo dicho, hemos estado trabajando muy duro para poder presentarles a ustedes ya novedades sobre lo que son los controles de seguridad de la información y cómo gestionarlos de forma eficiente. En este caso vamos a estar utilizando como herramienta a ISO Tools para lo que es la formulación de esos controles y la gestión de los mismos, porque más allá de lo que es la identificación de determinado control para poder hacer la gestión de un riesgo, o en este caso la combinación de una amenaza y una vulnerabilidad que puede impactar a un activo de información, lo que nosotros tenemos que procurar es que tengamos acciones frecuentes que nos permitan mantener esos controles operativos. Muy bien, entonces, para esta actividad, pues primero que nada vamos a hablar de lo que son las amenazas, las amenazas a las cuales están expuestas las organizaciones, contando que esas amenazas son constantes, muchas de ellas, y diría la mayoría de ellas, no están dentro del control de la organización, es decir, no es voluntad de la organización de que existan o dejen de existir estas amenazas, por lo tanto tenemos que estar atentos a esas amenazas para reconocer las vulnerabilidades que tiene la organización y establecer primero que nada lo que son los niveles de riesgo por medio de una gestión de riesgo que sea razonable. Esa gestión de riesgo recogerá datos relacionados con el valor de los activos en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, y finalmente nos llevaría a la necesidad de implementar unos controles, que es la tercera parte de esta exposición, en la que hablaremos de los nuevos controles establecidos en la ISO IEC 27002-2022, que ya fue publicada y que a raíz de esa publicación nos toca o le tocó al Organismo Internacional de Normalización hacer la actualización del anexo A de la 27001, el cual ya fue aprobado y que según la página de la ISO en octubre del 2022 vamos a tener la nueva norma. Bien, luego unas breves conclusiones y referencias utilizadas a lo largo de esta presentación. Entonces, para iniciar la parte teórica de la exposición del día de hoy, pues le pregunto ¿cuántas amenazas existen en su empresa que atentan contra la seguridad de la información, la ciberseguridad y los datos personales? Los leo en la caja de preguntas. Esperanza, no tengo acceso a las preguntas, pero si alguno ha contestado, por favor. Genial, yo estoy atenta. A ver si se animan. La pregunta es, ¿cuántas amenazas existen en su empresa que atentan contra la seguridad de la información, la ciberseguridad y los datos personales? Mira, por aquí ya están respondiendo. Por ejemplo, tenemos a Eduardo que dice, en Chile varias, Poder Judicial. Jonathan, dice, no sabemos cuántas podrían ser. Mauricio, la cultura organizacional, el exceso de confianza del usuario. Tenemos a Rosalía, que nos dice, un mundo de riesgos financieros, fuga de información, robo de identidad. Ximena también nos dice que varias, desconocimientos de las fuentes de base, amenazas de virus, de secuestro de información. Excelente, excelente. Hay más gente que está respondiendo, pero bueno, con eso nos podemos quedar. Sí, claro. Me voy a aliar a Mauricio, que fue el que mencionó la cultura organizacional. Y es que más allá de toda vorágine, esa vorágine que han mencionado, que es muy acertada, incluso hablando de casuísticas específicas que ocurrió hace poco con el Poder Judicial aquí en Chile, que lo digo porque es un caso conocido y además que está en boga, pues la verdad es que solo hay una, una amenaza a la que tenemos, que es la inacción. Bien, si nosotros no tomamos acciones inmediatas, si no le damos el peso específico a toda esta vorágine que se ha mencionado a lo largo de esta presentación o específicamente como respuesta al planteamiento que hicimos inicialmente, pues la verdad es que da lo mismo que sean muchas, muy intensas o que sean pocas. O sea, si nosotros no tomamos acciones que sean equivalentes, que sean proporcionales a la exposición que tiene la organización a esas amenazas técnicas que ustedes han mencionado, pues por supuesto que la organización está completamente a merced de que esas amenazas exploten las vulnerabilidades que tienen nuestros activos de información. Entonces, ante ello, pues tenemos que tener un marco de acción y ese marco de acción es la normativa internacional. Bien, existen muchas normas, la verdad es que pues cada día más, cada día se van, se van incorporando más normas a la familia, cualquiera que tomemos es útil, todas tienen su fortaleza. No obstante, nosotros desde Isotool, pues nos alineamos con metodologías internacionales que nos sirvan para poder dar respuesta de forma transversal a nuestros clientes que se encuentran, que tienen presencia global. Entonces, utilizamos como punto de partida la ISO IEC 27001 y en este caso, pues tomo una captura de pantalla. Esta la tomé ayer a las 6 de la tarde, 6 de la tarde de Chile. Y fíjense que nos encontramos con que esta norma está programada para su publicación en octubre del 2022. Ya el texto fue aprobado. Aquí está el momento en el que se encuentra esta norma. Está muy esperada porque resulta que la norma, la última versión que teníamos es la del 2013. Y la verdad que desde el 2013 al 2022, pues son muchas cosas las que han ocurrido. Y que por supuesto necesitábamos un marco normativo que nos diera mayores luces al contexto en el que nos encontramos. Y específicamente eso es lo que han hecho. Pienso que al menos para los sistemas de gestión que están implementados ahora, supondrá un fortalecimiento. Sobre todo en la visión de los controles. Es muy importante esa visión que tengamos de los controles y de su excursión eficiente, que es lo que trata esta exposición. Bien. Hay que considerar que esta norma brinda herramientas y buenas prácticas. Está basada en buenas prácticas para la gestión eficaz de la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esas tres son las propiedades fundamentales. Existen otras propiedades que se pueden incorporar. Por ejemplo, la que se utiliza en el esquema nacional de seguridad en España, que es la autenticidad y la trazabilidad. Todas las propiedades que nosotros queramos darle, siempre y cuando las tengamos presentes, para poder hacer una valoración de los activos. Y la valoración de los activos son las que nos van a permitir a nosotros saber cuál es la proporcionalidad de las acciones que debemos tomar en función a ese valor de los activos. Es decir, fundamentalmente lo que hacemos es saber cuál es el nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad que tiene un activo en específico. Y empezar a ejecutar un conjunto de controles que le van a dar respuesta a la protección requerida de ese activo, dependiendo de también otra variable que vamos a ver dentro de un momento, que es la combinación de amenazas y vulnerabilidades. Para ello, pues, una organización puede utilizar como referencia la 27001, la cual tiene, entre otros recursos, pues la definición de un alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Muy importante que uno pueda delimitar el sistema de gestión de seguridad de la información, porque esto tiene una noción de incremento paulatino. No podemos empezar a querer comernos el queque completo, como se dice por acá en Chile, no vamos a querer hacer toda la gestión de manera perfecta desde el principio, sino que yo puedo ir definiendo un alcance tanto en la cantidad de servicios como en las operaciones geográficas donde se prestan esos servicios. La cantidad de personas que están involucrados, la cantidad de servicios como en las operaciones geográficas donde se prestan esos servicios como en las operaciones de seguridad de la información. Porque. Empezar a crecer, gestionar, gestionar el alcance. Nosotros en el canal de YouTube tenemos una, en el canal de YouTube de la, de Isotools, tenemos webinar exclusivo para lo que es la definición de alcance de los sistemas gestión de seguridad de la información. Debemos tener políticas y objetivos, las políticas generales, la organización se tiene que plantear unos objetivos importantes, que nos planteemos unos objetivos como por ejemplo, no sé, sería mitigar los riesgos de seguridad de la información, ejecutar tantos planes de tratamiento de riesgo en el 2022 o para ya el presupuesto del 2023. También debemos incorporar lo que es una metodología de evaluación y tratamiento de riesgo para que ésta sea sostenible en el tiempo y podamos hacer comparaciones entre el desempeño o el resultado que obtuvimos en un ejercicio y lo siguiente, recordemos que la gestión de riesgo es un proceso, un proceso que se ejecuta de forma sistemática. Está la declaración de aplicabilidad OSOA que está, para los sistemas que ya están implantados, ya tendríamos, ya vamos a tener que hacer alguna actualización en la 27.1-2022 para la cual vamos a tener un plazo de tres años para poder implementarlo. Y bueno, ahí tenemos una lista de documentos que se lo dejo a manera de ejemplo. Mi intención ahora mismo no es describirlo cada uno, sino saber qué utilidad tienen y poder mostrarlo, porque al final ellos lo que van es a atender o apoyar a la organización para poder darle el tratamiento a la información y proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Nosotros ahí podemos encontrar información dentro de la organización que es sensible ante la propiedad de esos datos y también para lo que es la naturaleza del negocio. Por ejemplo, lo que es la base de datos de clientes, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los accesos a los ERP, los accesos al dominio, todos esos componentes que si te pones a pensar, el día de hoy, si te los secuestran, si no tienes la posibilidad de entrar a ellos o si cuando los lees no estás leyendo información confiable, puedes tomar decisiones que finalmente pueden afectar de manera importante a tu organización. Pues esos son los que tienen mayor valor para ti. Por ejemplo, imagínate si de la noche a la mañana ya no puedes acceder a tus cuentas por cobrar. No sabes quién te debe, cuánto te debe, ni si te han pagado o no te han pagado. Imagínate que vas a salir a vender tus productos y toda tu base de clientes se corrompió. No tienes las direcciones, ni los correos, ni los números de teléfono. No, probablemente tengas respaldos y formas de recuperarlo por medio de llamadas y contactos de terceros, pero ya la organización se empieza a ser muy ineficiente, incluso puede llegar a ser insostenible. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar esos atributos fundamentales como una base para el funcionamiento de la organización. Es decir, nosotros tenemos que garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esos activos de información que ya nos estamos imaginando, que son de mucho valor para la organización, de manera de que lo podamos explotar de forma consistente, de forma confiada, consistente en cuanto a la disponibilidad, es decir, el acceso a la información por personas o sistemas autorizados en el momento y en el medio que se requiera, que sea confiada, es decir, que la información es precisa, coherente y completa desde su creación hasta su destrucción, es decir, en todo su siglo de vida, y que solamente tengan acceso personas cuyos privilegios le permitan acceder a esta información, es decir, que sea confidencial, accesible solo a aquellas personas, procesos o entidades autorizadas en el momento que sea autorizado. Esto también hay que considerar que la confidencialidad no es permanente, la confidencialidad depende de un momento y ese momento lo define la organización en función a, por ejemplo, el cargo que ocupa un individuo que eventualmente dentro de la organización puede estar, no sé, siendo promovido o cambiando de proyecto y por lo tanto uno tiene que tener acceso a toda la información de la organización, para eso existe una segregación de tareas y una segregación de acceso a la información por una plantilla de permisos, una gestión de permisos que es parte de los controles de los que venimos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces, para poder ser coherentes, porque si vemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad y nos imaginamos todos esos escenarios en los cuales podemos encontrarnos que nos puede afectar una amenaza, pues parece un caos que no podemos ordenar. Entonces, para ello, pues es importante utilizar herramientas que nos permitan ordenar ese caos y una de ellas es precisamente la gestión de riesgos, para la cual es importante contar con una metodología. Esa metodología puede ser tomada desde los marcos normativos, como NIST, como MAGERIT, o la 31.000, o la 27.500, cualquiera de ellos. Es válido, preferiblemente uno especializado. En ellos yo por lo menos utilizo con mucha frecuencia la 27.500 y la NIST 800-30, esa publicación especial, y hemos diseñado Isotools con MAGERIT, ¿vale? No quiere decir que Isotools está limitado a esos métodos. También tenemos clientes que han diseñado sus propios métodos, que son adaptaciones de esos métodos y son métodos propios de nuestros clientes y hemos logrado hacer esa gestión de riesgos según esos métodos. Lo más importante es que contemos con un método y que ese método sea revisado y aprobado con frecuencia. Para ello, pues, es importante lo que es la identificación del activo de información, lo que es el propietario del activo. Ya la definición de un propietario del activo es una... es un tipo de control, ya es un control de carácter preventivo, me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver más adelante. Y esa propiedad le va a permitir a la organización delegar una responsabilidad a que ese propietario va a velar porque se apliquen los controles de acceso, las actualizaciones, la conectividad correspondiente en las redes que correspondan. Al final, lo que necesitamos es ser conscientes de que estamos expuestos a esas amenazas y al ser conscientes de que estamos expuestos a las amenazas y tener la responsabilidad como propietario de un activo, entonces ya todo lo demás empieza a fluir. Esto no es una responsabilidad de tecnología de la información, ni del oficial de seguridad de la información, ni del CISO. Esto es una responsabilidad de cada uno de los que explotan esos activos de información. Es decir, por ejemplo, ¿quién es propiedad a la base de datos de clientes? Ya que hemos hablado de eso como un ejemplo, pues debería ser del área o el proceso comercial o el área que explota esa base de datos de clientes y que finalmente le da acceso a, no sé, un área de operaciones que requiere conocer a esos clientes para poder ejecutar proyectos. Entonces, por lo tanto, esa área comercial debe conocer cuáles son los controles de acceso, si esas bases de datos están almacenadas en sitios seguros, si estas son replicadas, cuántas veces son replicadas. Esa propiedad del activo le da una noción de red a nuestra estrategia de respuesta ante amenazas. Es importante declarar si es interna o externa, cuál es la amenaza a la cual está expuesta, el tiempo estimado de inactividad que podríamos tolerar, cuál es el valor o cuáles son las propiedades que requerimos de cada uno de esos activos, la gravedad o en todo caso el impacto que tiene en función a los números que va obteniendo por el peso que le damos a la confidencialidad de la integridad y la disponibilidad, los efectos potenciales de que el riesgo se materialice, las causas potenciales para poder trabajar sobre ella, qué probabilidad hay de que ese riesgo se materialice, y luego lo que son los controles que se van a ejecutar. Esos controles, tenemos unos controles que son por defecto, por lo menos seguramente en los recursos de información, ustedes tienen al menos el control de acceso, clave y usuario. Ahora bien, ya después tendremos que revisar si esas claves y esos usuarios son, por ejemplo, no utilizamos usuarios genéricos, sino que podemos determinar el nombre del usuario de quien está accediendo a la información y en cuanto a las claves, si son claves seguras y si estas se cambian con cierta frecuencia. Dependiendo del valor del activo, ese control de acceso puede tener un multifactor de autenticación o al menos un doble factor de autenticación. Ese doble factor de autenticación, qué tecnología utiliza, si esa tecnología es vulnerable. En todas esas preguntas se van resolviendo en función a una evaluación de lo que son esos riesgos, esa evaluación de riesgo nos va a decir cuáles son los más importantes, los más importantes en función, o lo más importante o lo más relevante, en función a la combinación de probabilidad de impacto, tomando en cuenta que la probabilidad es que la amenaza pueda explotar una vulnerabilidad y el impacto es la importancia que tiene el activo de información y finalmente ahí podemos determinar cuáles son los activos que requieren mayor cantidad de control. Bien, en cuanto al control propiamente, nosotros tenemos que enfocarlo hacia la prevención. No obstante, en las nuevas versiones, en la nueva versión de la 27002, nos habla de prevención, detección y corrección como tipos de control. Bien, determinar cómo nosotros podemos detectar una situación indeseable en la cual se vea expuesta nuestra información. Bien, las claves para el éxito, entonces, es utilizar esta base de conocimiento que suponen los sistemas de gestión. En este caso, la 27002 tiene una guía para lo que es la toma de decisiones basada en riesgo y es menos restrictivo, que era la característica que tenía el anterior. Se hace énfasis más en lo que son los controles como temas, más que por dominios. Antes teníamos 14 dominios, ahora tenemos cuatro temas y esos temas son más razonables a la hora de dirigir nuestros esfuerzos en ejecutar esos temas. Los cuatro temas son los controles organizacionales. Fíjense que tenemos 37 controles organizacionales. Es decir, el poner en orden en casa tiene la mayor cantidad de controles de todos los demás temas. Fíjense cómo el segundo, el tercero y el cuarto tenemos 34, 14 y 8. El que tiene más controles es el control organizacional. Y el control organizacional o los controles organizacionales fundamentalmente es definición de las funciones, definición de responsabilidad de autoridades, lo que es la toma de conciencia, la separación de las redes, la separación de las actividades y el establecimiento de niveles de aprobación de las distintas operaciones dentro de la organización. Está el control de las personas, en este caso sustituyendo lo que era el dominio a punto 7, que antes era controles antes, durante y después. Sigue existiendo esa noción de controles antes, durante y después, pero son ocho controles que van orientados más a las conductas de los individuos y esas conductas de los individuos, pues al final se ven afectadas por un conjunto de políticas y de medidas relacionadas con esas conductas. Están los controles físicos, que en los cuales tenemos los controles tanto de acceso, lo que es la definición de los perímetros de seguridad y el establecimiento de controles contra factores ambientales, temperatura, humedad, descargas eléctricas, posibles incidentes como terremotos, inundaciones, etc. Y finalmente lo que son los controles tecnológicos, que son 34 controles, entre los cuales está desde, partiendo desde reconocer cuáles son los perfiles de los distintos usuarios, el tener reconocimiento de cuáles son esos privilegios que tienen esos usuarios y la vigilancia sobre esos privilegios. Eso también considerando que existan una cantidad de logs para poder saber si tenemos una conducta normal, el comportamiento de ese tipo de usuario, los puntos de acceso, cuáles son los dispositivos con los cuales están accediendo a los recursos de información, etc. Y tenemos 34 controles, los cuales en suma tenemos 4 temas, 93 controles, los cuales dan como respuesta al contenido de la 27002-2022. Bien, como conclusiones de esta etapa teórica de esta presentación, pues lo primero hay que considerar que la ISO-IS 27002 dará una nueva dinámica a los sistemas de gestión de seguridad de la información. En la práctica, veremos en la práctica cómo se configuran esos controles. En los requisitos de la 27001 siguen vigentes y hay 3 años de transición. Esto ya fue publicado por la IAF, esa transición de 3 años para la 27001-2022. Es decir, de aquí hasta octubre del año 2025 van a coexistir la 27001-2013 y la 27001-2022. Evidentemente, los que están implementados con la 27001, los sistemas que están implementados con la 27001, deberían tener un plan de transición a la 27001-2022. Y aquellos que no se han implementado todavía, pues lo ideal es que utilicen la nueva norma para que no haya necesidad de un doble esfuerzo en cuanto a la implementación y transición. Muy bien. Y las interacciones entre ciberseguridad, seguridad de la información y la protección de datos atiende a una de las primeras necesidades estratégicas de las organizaciones actuales. Esto también es muy importante. Son los tres vértices que está atendiendo la 27001. Antes se hablaba de seguridad de la información y la seguridad de la información abarcaba a todas las disciplinas, pero la verdad es que se ha reconocido que existe una disciplina específica de seguridad de la información que tiene que ver más con el gobierno de la información. Luego está lo que es ciberseguridad, que tiene unos aspectos más técnicos en un entorno o lo que es en ambientes, en ciberambientes, en ciberentornos. Y está la protección de datos, que tiene unos controles muy particulares porque están sujetos a regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos. Las fuentes de información fueron la página de la ISO, la página 27001.es y la misma norma en donde se establecen los controles. Finalmente, para terminar esta parte teórica, tenemos que hay una frase que se utiliza en seguridad de la información en la cual dice que hay dos tipos de organizaciones, aquellas que fueron hackeadas y aquellas que no saben que fueron hackeadas. Entonces, la pregunta, ¿cuál de ellas son ustedes o en las organizaciones donde ustedes trabajan? Invitarlo a nuestras redes sociales y sin más, pasamos a la parte práctica. Gracias. 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 Gracias.